Ah, me tiré sin culpa Bueno, vamos para Zolti entonces Vamos para Zolti Allá Hola, hola Bueno, ese es el cofre que va a coger Oh, no voy a cortar el shot como era Bueno Con cuidadito Fuimos acá Gran Ovea Bueno Se murió Se murió Y por acá hay otro No Mentira, si vamos con el revólver No, mentira, no Ay, no sé De aquí, vámonos A ver Listo, por este lado Y aquí Ay, güeputa, quién sabe qué es eso ya Ya que Ya que Ok, otra vez Vamos para Dentro Uy, un sniper Ah, qué bien Bueno, ahora sí, vámonos donde están montados No porque No porque No porque No, niña Lo voy a Let kardeşim Listo, papá Bueno, vámonos de esta verga Ahora sí Vamos para retail ¡Ay! Mira, ya hay uno Creo que lo vi, vean Listo, papá Listo, papá A ver, por estos lados ¿Quién está? Nice, nice, nice Nice, nice, nice Bueno, seguimos en la búsqueda Además enemigos Estamos viendo recursos Tenemos 7 kills Está bacano Vamos a ver ¿Quién viene por ahí? Ya, por afuera A ver A ver ¿Quién está por acá? Ahí está ¿Quién está por allá? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! ¡Listo, papá! Como marica, casi que no mato A ese hijo de puta Era más o menos bueno, la verdad Porque le faltó atacarme más O sea, construía bien, se defendía bien construyendo Pero Tenía que atacar más Me hubiera matado, porque yo no estaba construyendo Siempre estaba intentando disparar El man construye bien Y se asoma El man me mata Pero pues No lo hizo, entonces Le agradecemos Estaban nerviosos, seguro A ver, ya, 9, 9, 9, 9 9, 9, 9 Ok Cayó un globo para allá Está cerrando en toda la zona De Dusty, weón Qué miedo Puta Bueno, quedan 14 Se murió uno afuera de la tormenta Estoy yendo por el globito Ah, marica Ya cogieron el globo A ver, cogieron el globo ¿Y para dónde cogieron, weón? Que lo hay ¿Dónde estará? No 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 A ver, a ver, a ver Ahí arriba hay alguien No tengo, no tengo granadas Lo que me preocupa Joder, puta No tengo misiles, es la vuelta No tengo misiles A ver Quedan dos, weón Quedan dos, quedan dos Fuck Quedan dos, quedan dos Joder, puta, gané Bien, ganando con Joe Wee Dame tu cosita Al fin, marica Como 27 partidas tratando de ganar con este Joder, puta Y siempre tirando el segundo Yes 13 kills